Pues nada, amigos, hoy nada más quería compartir un día normal, común y corriente aquí con el pinche Beto, con lo que nos puede dar. La neta es que, miren, nos da comida, nos da agua, nos da espacio, nos da un cielo, miren, claro, claro y libre. A mí lo único que me coma es ese puto que me cagó el grichino, que allá va. Pero ahí en fuera, miren, yo soy bien pinche feliz aquí con el Beto, la neta es que el güey nos da su tiempo y así bien chingón. La Tesla ni se diga, mírala, está bien pinche Agustín Lara, la cabrona. Bueno, panza para arriba, vamos a molestarla, venga. Está bien, la reina, la princesa, no se le ofrece algo, agüita, una almohadita, todo en orden, Tesla, panza para arriba. Vean nomás, que te echo un rapidito en el zapato, ¿verdad? Porque estás bien a gusto, cabrona. ¡Órale, despierta! Y pues así, amigos, miren, así como la Tesla, ¿sabían que esa posición en los perros? Queremos decir que estamos en confianza, que estamos, este, seguros, nos sentimos seguros por nuestro dueño. Eso, por eso la Tesla y la mayoría de nosotros a veces dormimos así, miren, la está tomando el sol, bien.